Entonces, don Francisco, nuevamente muchas gracias por recibirnos. Gracias a usted. Por supuesto, usted está en la noticia. Este fin de semana fue el último programa de Sábado Gigante. ¿Así es? Después de 53 años en el aire. Creo que es el programa de variedades que más ha durado en la historia de la televisión mundial. Y para millones de latinos, usted ha jugado un papel muy importante, muy querido en sus vidas. Casi que parte de la familia, que este fin de semana cambia ese proceso. Entonces, cuéntenos, ¿qué hizo usted el primer día de su retiro? El primer día de mi retiro dormía esta tarde, porque después de que terminó el programa, que, by the way, obtuvo los más altos ratings que haya obtenido Univision en los últimos años. Después de eso, fuimos a un cóctel. De ahí llegamos a mi casa, seguimos conversando y nos acostamos a las 4 de la madrugada. Nos levantamos al mediodía del domingo. Nos fuimos a comer un almuerzo, un brunch en realidad, a un deli. Y en la tarde me junté con todos los amigos que habían venido de diferentes partes del mundo y de mi país, Chile, en un cóctel que sufrió con la lluvia en la mitad de todo. Así que tuvimos que partir el cóctel en una parte y comer después en otra. ¿Y ya le está haciendo falta a Sábado Gigante? Yo me he ido preparando con el tiempo a que este es el cierre del ciclo y este sábado se acabó Sábado Gigante. Lo cerré en una cajita con una cinta. No hay más Sábado Gigante. Mi mente no piensa más en Sábado Gigante. Sábado Gigante quizás es un ciclo que se vuelva a abrir nuevamente, pero no conmigo. Yo me voy a dedicar a otras labores dentro del mundo de las comunicaciones, del espectáculo. Mucha gente le escribió por el final de su programa, incluso el presidente Obama y su esposa Michelle Obama le escribieron un mensaje. Así es. De todos esos mensajes, ¿hay alguno en particular que le llegó particularmente...? Bueno, me llagó mucho y me sorprendió mucho, no tenía idea, que el presidente Obama y su señora iban a saludar el programa Sábado Gigante. Quiero públicamente agradecer ese saludo. Me sorprendió el saludo emotivo, afectuoso de Marc Anthony. Pero yo no quiero poner a nadie en ranking, porque para mí todos los saludos fueron importantes. La canción de Daddy Yankee, lo que vino a ser, aunque fuera a saludar, Enrique Iglesias. O Juanes, que adaptó la letra de una canción ese día. Espinosa Paz, Laura Pausini y tantos artistas que vinieron, los intocables, que estuvieron con nosotros para darnos un espaldarazo en esa despedida, que fue una despedida emotiva y vibrante. Para mucha gente, Sábado Gigante va a estar en el recuerdo muchísimo tiempo y quieren saber un poco de la historia del programa. ¿Cómo fue el origen de Don Francisco, del nombre de Don Francisco? Varias personas nos preguntaron en la audiencia de eso. Don Francisco es una imitación que yo empiezo a hacer a los 16 años en un club que se llama Maccabi, en Chile. Es un club internacional mundial de jóvenes judíos que hacen deportes ahí. Y yo imitaba un poco a un amigo de mi padre, y este señor hablaba agringado porque venía de Alemania. Y entonces una persona cuando habla de un alemán que tiene que pronunciar palabras, tiene uno problema principalmente con los R's. Porque en palabras nantazianas no existe Rothkart, sino que se pronuncian otros R's y le quedan esos R's. Así que ese era un personaje que se llamaba Francisco Sisigen González. Cuando empecé como aficionado contando chistes en la revista postal telegráfica de la radio Vinería, nadie me conocía y me dijeron qué nombre tenía y yo dije Mario Kreuzberger. Me dijeron con ese nombre no puede actuar nadie. ¿Quién no tiene otro? Dije Don Francisco y gané esa noche. Ya se me metió en la cabeza de que el nombre me daba buena suerte. Cuando empecé la televisión y me di cuenta que la gente no me reconocía, yo dije mi apellido. Me puse Don Francisco tímidamente debajo de mi nombre, a las cuatro semanas lo puse encima de mi nombre, a la octava semana saqué mi nombre y desde ese entonces soy Don Francisco. Usted por supuesto empezó su carrera en Chile, pero décadas después usted se volvió en particular un referente muy grande para los millones de inmigrantes hispanos en Estados Unidos. Y usted nos acaba de contar que los antecedentes de su familia son también un poquito de inmigrantes. Usted es descendiente de una familia judía alemana, si no estoy mal. Usted decía que hablaban incluso alemán en su casa. ¿Usted cree que esa experiencia suya, ese comienzo de la vida suya así como inmigrante en Chile, de alguna manera lo ayudó a cumplir el papel que tuvo para los inmigrantes hispanos en Estados Unidos? Absolutamente. Por eso que yo entendí que había algo que nos unía. Estábamos separados por la distancia, pero estábamos unidos por el mismo idioma. Y aprendí de mi tierna juventud cómo era sentirse discriminado, o sufrir la discriminación, que fue la que me hizo cambiar la personalidad y ser hoy día la persona que soy. Entonces, cuando llegué aquí, entendí lo que era ser inmigrante porque era hijo de inmigrante. Y entendí las necesidades del inmigrante y busqué de no solamente complacerlo en la entretención, sino también en la información, de darle la información que el inmigrante necesitaba. No toda, pero una compañía que tenía información y entretención, juego, que era lúdico, que tenía música, que lo llevaba a su lugar de origen, que lo trasladaba a esta gran comunidad que se estaba creciendo, porque cuando llegamos se reconocían nueve millones de hispanos y ahora hay en el mundo, aquí en Estados Unidos, 55 millones de hispanos. ¿Y cómo usted cree que este programa suyo tuvo tanto éxito en particular con los inmigrantes? ¿Qué fue lo que le hizo en particular tener tanto contacto emocional con ellos? El estudio que hacíamos sobre sus necesidades y eran los temas que tratábamos. Nosotros queríamos complacerlos en sus necesidades, para lo cual no tenían ayuda. Por ejemplo, a veces no tenían ayuda psicológica para el amor, para el sobrepeso. Cuando uno llega acá, pregúntale ahí a su colega, uno llega acá, uno sube de peso en Estados Unidos. Las comidas son diferentes, pregúnteme a mí. Entonces, hablábamos del sobrepeso, de inmigración, de que había que cumplir las leyes, de que había que ser puntual. Todos esos tips se los dábamos a la gente. Claro, Milton de Santiago de Chile nos pregunta, a pesar de su larga carrera como animador, ¿en algún momento usted quiso dedicarse a alguna otra cosa? Bueno, yo fui a estudiar en Estados Unidos para técnico o modelista, que es mi verdadera profesión. Yo vi por primera vez televisión en un hotel muy modesto de la calle 32 y Broadway, que todavía está ahí, remodelado ahora, era para hispanos, hoy día es para asiáticos. Se llama Hotel Stanford. Ahí estudié yo, ahí viví yo dos años, del 59 al 61. Y estando usted ya que había compensado su carrera, ¿pensó en algún momento en dejarla? ¿O ya una vez empezó con lo de don Francisco, ya estaba definitivamente encarrilado en eso? Yo, no, yo, cuando volví, empecé y ayudé a mi papá en lo que yo había estudiado, que era su sueño. Yo estuve trabajando con él más de una década. Mientras tanto, yo me abría paso aquí en la televisión. Ahora que termina, don Francisco, ¿usted se va a quedar en Estados Unidos o se regresa a Chile? No, voy a seguir en los dos lados. Voy a reinventarme, voy a buscar un nuevo camino, voy a hacer nuevas cosas. ¿Qué es lo que más le hace falta de Chile? ¿Qué es lo que más le ha hecho falta estos años de Chile? Bueno, no me ha hecho falta nada porque yo vuelvo cada 20 días a Chile. O sea, es como si viviera allá y me tomara vacaciones. No me falta nada. Usted, en cualquier pueblo, en cualquier país de América Latina, usted sería reconocido inmediatamente. Pero usted aquí en Estados Unidos, fuera de la comunidad latina, de pronto algunas personas no se dan cuenta de su importancia. ¿Usted cómo maneja ese cambio de ser increíblemente popular o increíblemente famoso en un sitio a ser menos conocido en Estados Unidos? Yo creo que en general la gente me conoce. Usted hizo este programa por 53 años seguidos. ¿Hay alguna historia, alguna experiencia o algún entrevistado que salió en su programa que lo marcó de una manera particular que usted se acuerda de todos ellos, de esos cientos de personas? Nunca quiero poner a nadie en este ranking porque es injusto, digamos. No puedo poner en el mismo ranking a un actor de cine que a un presidente de la República, que a un estadista, que a un deportista. O sea, ranking no puedo hacer. Lo que sí puedo decir de que alguna vez, porque fue una de mis primeras entrevistas internacionales, cuando todavía yo no estaba en Estados Unidos, y les voy a dar el nombre y ustedes me van a preguntar quién es. Yo entrevisté a Anthony Quinn. ¿Usted sabe quién es Anthony Quinn? El de Zorba griego. ¿Ah? El de Zorba. El de Zorba griego. Menos mal, porque la mayoría de los que le decían me dicen quién es Anthony Quinn. Es un actor muy famoso. Yo viajé desde Santiago de Chile como 27 horas a Washington State para entrevistarlo. Y cuando llegué me dijo, no, no, donde me dijeron esa habitación no me gusta. Quiero hacerlo en otra parte. Es la única que teníamos. Y después me dijo, yo no quiero hacer la entrevista en español, yo la hago en inglés. Y yo hablaba menos inglés que ahora. Bueno, al final lo hizo en la habitación donde estaba, la hizo en inglés y me hizo una entrevista preciosa. Muy bonita. Que la recuerdo siempre por la dificultad de comenzar y por el honroso final que tuvo. Bueno, justo aprovechando lo que menciona Francisco, de Periscope están llegando, también preguntan si están llegando muchos saludos. Están llegando saludos de España, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, bastantes saludos de Chile. También bastantes saludos desde acá de Estados Unidos que se nota que ha cultivado una comunidad importante con su audiencia, ¿no? Están consultando, aprovechando la anterior respuesta que dio. ¿Y cuál fue la entrevista más difícil, el momento más complicado que tuvo en estos 53 años? No se me viene ninguna a la mente, la verdad. No creo que haya tenido nunca un problema. ¿Y hay alguna parte? Hay entrevistas y entrevistados difíciles a los cuales uno no puede sacarle lo que quiere ni hace empatía con el entrevistado. Eso son muchos. Pero no tengo alguien especial para decirle. No, la pregunta es en realidad por un momento difícil, no porque el entrevistado haya sido una persona difícil, sino por momentos complicados. ¿Y hay alguna parte del programa que se arrepiente, alguna sección en particular que usted haya hecho? De pronto esto no fue tan buena idea de haberlo tenido. Mucha. Mucha. Es que tampoco, es difícil hacer un ranking porque uno a veces, yo me acuerdo que todavía no llegaba a Estados Unidos y basado en los animales que está en la bandera chilena, hice una cosa que se llamaba Super Cóndor y Wemble Boy, que era parecido a Superman y su colega, ¿no? Pero eso duró una semana, era muy malo. Y así, hay muchas cosas malas que a uno le parece que van a resultar y no resultan. Don Francisco, usted es una superestrella internacional, que usted es conocido y admirado por millones de personas de todas las edades. Pero también hay personas que lo critican. Y hay personas que dicen que el humor que usted pasaba en su programa era machista, por ejemplo. ¿Usted cómo responde a eso? Bueno, eso depende de la cultura que cada uno tiene. Porque, y además eso ha ido cambiando y evolucionando. El machismo ha ido bajando y realmente nuestra sociedad ha sido machista siempre. Por lo tanto, hay que ir adaptándose a los tiempos. Sí, y también hay que hablar de las etnias. Porque para nosotros hacer un concurso donde desfilan mujeres no es agresivo. Para otras culturas sí es agresivo. Por eso hay que tomarlo como es. Nosotros admiramos la belleza de la mujer y en otras partes la belleza de la mujer es discriminación. Pero algunas personas sí lo veían como ofensivo de pronto un poquito. ¿Usted cree que, usted como decía que se ajusta a los tiempos, usted cree que el programa evolucionó con los tiempos durante todo esto? Sí, sí, mucho. Al final, lamentablemente, uno se ve tentado de hacer cosas que traen rating. Y entonces, usted me dirá que hay gente que critica los desfiles de niñas bonitas. Los hay. Pero la mayoría los aplaude porque tiene muy buen rating. También había personas que decían que usted a veces su humor podía ser un poquito ofensivo, un poquito intimidante para las personas que iban a ese programa. ¿Usted pensaba que a veces se le iba la mano de pronto un poquito? Es muy posible. En los programas de vivo a uno se le puede ir la mano. Y me disculpo cada vez que haya ocurrido y por todas las veces que ocurrió. Pero mi intención, aquí lo importante, mi intención no era esa. Mi intención era divertir. Y si se me pasó la mano, y es posible que así sea, yo quería divertir y no quería ofender. ¿Y hubo algún programa en particular que usted recuerde por la controversia que generó y cómo lo resolvieron? No, no recuerdo. No, eran cosas más o menos así como las que estamos hablando ahora. Boris, si quieres contarnos qué más está pasando. Sí, bueno, mira, estamos con el hashtag web de San Francisco en Twitter. En Facebook también están llegando comentarios. Don Francisco, ¿cómo le gustaría a usted que lo recuerden? Como una buena persona, como un tipo que se dio por entero a este trabajo, que le tiene gran respeto, admiración a su público. Yo quiero hacerlo lo mejor, me preparo de la mejor manera para hacer un buen espectáculo. Este programa de cierre fue impecable. Queríamos hacer algo bueno. Su carrera, por supuesto, no se limita a sábados gigantes. En Chile, su nombre también está íntimamente ligado con la Teletón. Entonces, si usted nos puede contar un poco qué fue para usted, qué ha sido para usted toda esta experiencia de la Teletón en Chile. La Teletón ha sido para mí lo más gratificante dentro de las cosas sociales que he hecho, que son muchas, porque me ha permitido aprender mucho de la vida, mejorar, entender el valor de la solidaridad. Muchas cosas, porque la Teletón en mi país ha sido muy potente, muy fuerte. La hace una cadena de televisión, no la hace un canal. La hace la televisión abierta en general. La Teletón en general termina en el Estadio Nacional. 3.200.000 personas de los 4.700.000 familias que hay en Chile van a la fila de un banco y hacen su aporte. Es un gesto solidario sin precedentes. ¿Cómo hace usted para generar esa sensación de solidaridad en el pueblo chileno que llegó a eso? ¿Cuál es el secreto que usted ha tenido detrás de eso? Lo más importante es mostrar qué se hace con tu dinero. Nosotros hemos construido 14 centros, atendemos, hemos atendido 90.000 familias, actualmente estamos atendiendo 30.000. Y hay que preguntarle a esas familias, ¿te atienden bien, te atienden mal? ¿Te sirve la rehabilitación? ¿No te sirve? Eso es lo más importante. Evidentemente es una obra que ha beneficiado a muchísimas personas, pero también hay algunas críticas en Chile. Algunos de las personas de nuestra audiencia también nos hicieron llegar esas opiniones, de esos comentarios sobre las críticas que hay sobre la Teletón en Chile. Algunos dicen que si no será un poquito de manipulación de las emociones de la gente alrededor de esto de la Teletón para conseguir esos fondos. ¿Cómo ve usted esa... Mire, yo creo que en las prioridades de salud de un país no está la Teletón. Poner un brazo, para un niño que le falta un brazo, es poner 18 brazos. Tiene un costo altísimo. En las prioridades de los servicios de salud, los saludistas prefieren hacer, con justa razón, una prevención de 50.000 madres antes de poner un brazo. Pero nosotros creemos que la comunidad puede poner ese brazo. Que hay que mostrar, hay que mostrar lo que significa. No lo hacemos con la intención de herir, ni de usar, ni de manipular. Lo hacemos con la intención de mostrar la dimensión de algo que te puede ocurrir a ti. Porque finalmente la discapacidad es casi el 17% de la población. La mayoría por edad, porque hoy día la gente vive más. Entonces, los que atendemos nosotros son una minoría. Pero nosotros le damos el contexto, le damos la imagen a la mayoría. Y los que se quejan que es un poquito de manipulación de los sentimientos de la gente. Le contesto eso. Que esto se hace con el objeto de poder rehabilitar personas, no de utilizar personas. El objeto es rehabilitar. Ahora, la manera, yo te tengo que mostrar la dimensión del problema. Si no te lo muestro, ¿tú cómo vas a responder? La otra cosa que nos preguntaron, ¿qué tiene que ver con la manera? Preguntaron específicamente si a usted le pagaban por hacer esos programas de la Teletón. Es una barbaridad. Jamás me han pagado un centavo. Nunca he usufructado de un centavo. Cuando yo he viajado por la Teletón, donde he ido me he pagado yo los pasajes. La estadía me la pago yo. Nunca he usufructado yo de un centavo de la Teletón. Y por lo tanto, esa versión que algunos decían que le he dado... Es una ofensa gratuita, sin ninguna base, que la gente dice. Eso es lo malo que tienen estas redes sociales. Como estas redes sociales son del anonimato, cualquiera puede decir lo que quiera. Pero alguien que lo pruebe, alguien que diga, sí, por esto recibiste. Aquí está tu cheque. ¿Dónde está? Ese es el problema que tiene el anonimato de esta cosa del Internet. Donde la gente se permite decir cualquier cosa, cualquier infamia como esta, para destruir a una persona, para destruir su imagen. Desde Periscope seguimos con el hashtag BBC, don Francisco. Aumenta la audiencia. Tenemos bastantes personas que están siguiendo en vivo. Don Francisco, ¿qué es lo que usted opinaría de un presidente hispano para Estados Unidos? Cuando corresponda. Primero, nadie pensaba que iba a venir un presidente afroamericano. Y aquí está, algún día va a venir un hispano, si puede hacer un muy buen trabajo. Vamos a hacer, según tengo entendido, en el año 2040, sobre 117 millones, 28% de la población. Los hispanos. Claro que podemos tener un presidente. ¿Y algún día, don Francisco, la política? No. Yo no estoy preparado para la política. No me interesa la política. No tengo disciplina política, que es lo más importante. ¿Pero lo han tentado alguna vez con la política? ¿Le han ofrecido? Muchas veces. ¿En Chile y aquí? No, aquí no. En Chile. Y nunca bajo ninguna circunstancia lo harían. Ninguna circunstancia. Usted está hablando también de la política ahorita en Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de toda esta controversia que hay alrededor de Donald Trump? Y esta controversia gigantesca por las quejas que él hace de la gente que habla español en Estados Unidos. Yo nunca me he metido en política. Soy muy cuidadoso de no hablar ni de los demócratas, ni de los republicanos. En mi país tampoco de la izquierda y la derecha, porque yo no debo estar en la política contingente. Pero usted me está haciendo una pregunta que no es política. Por eso se la voy a contestar. Porque es posible que alguien diga, no me gustan los inmigrantes. No me gustan los inmigrantes mexicanos. No me gusta la política de inmigración que tiene el país. Creo que el gobierno no cuida suficientemente la frontera y permite la entrada indiscriminada de gente. Yo le puedo aceptar todo eso, aunque no estoy de acuerdo porque este es un país de inmigrantes. Lo que para mí es inaceptable es que alguien diga, cualquiera, que los mexicanos son ladrones, que trafican con drogas, violadores. Eso para mí es inaceptable porque eso no es política. Eso es racismo, puro racismo. Cuando usted generaliza, usted está en un acto racista. Cuando usted dice que los negros son así, que los judíos son así, que los católicos son así, que los comunistas son... Usted está actuando de manera racista, descalificando. Usted puede estar en desacuerdo con cosas, pero no puede descalificar y lo más importante, no puede generalizar. Don Francisco, acá la gente está igual, seguimos comentando, siguen participando. ¿Cuáles son? O sea, ¿usted nos puede dar un adelanto sobre lo que viene en la carrera de Don Francisco? Mire, se cerró un ciclo hace 48 horas. Hasta esas 48 horas no he pensado en nada. Hace 48 horas que estoy pensando en todos los proyectos que quiero hacer, que son muchos. Voy a ir a intentar proyectos por el camino de los docu-reality, por los programas de entrevista, por el desarrollo de algunos formatos que yo he creado y que han creado mis compañeros para desarrollarlos a futuro, para trabajar con nuevos talentos, para entregar mi experiencia a talentos que la quisieran ocupar. ¿El personaje de Don Francisco seguirá o vuelve Mario? No, no, con el personaje no. Igual que siempre. Yo he hecho en Chile hace tres años que no tenía programas a gigante. Yo hice, atrapa los millones, ¿quién quiere ser millonario? ¿Qué más hice? ¿Quién merece ser millonario? Hice entrevistas políticas, hice las caras de la moneda, hice, bueno, muchos, muchos, muchos programas. Yo hice muchos programas diferentes. Entrevisté hace poco a los ex-presidentes, he hecho programas de animales, diferentes cosas. Estamos invitados a un programa de conversación también. Sofía de Cuenca, Ecuador, nos pregunta, ¿qué consejo le da usted a alguien que quiera triunfar en la televisión? ¿Cómo se logra el milagro de Don Francisco? Una palabra clave, que es la perseverancia, el trabajo. Y además, con la perseverancia viene otra frase. La preparación es la base de la improvisación. Yo le puedo improvisar sobre los temas que usted me pregunta, porque yo estoy a caballo de esos temas. Yo tengo respuesta para esos temas. Si no, no vengo a la entrevista. Hay una pregunta que también para la audiencia europea. ¿Qué opina Don Francisco del presente de la televisión europea? No la conozco. ¿Y Europa está entre sus objetivos, tal vez, de llegar e ingresar con sus contenidos, con sus productos? Bueno, si se puede, en esto se globaliza, pero desconozco la situación de la televisión en Europa. ¿Se tiene salud? Don Francisco, esto, hemos tenido una, le doy un pequeño balance. Hemos tenido una gran audiencia. Es muy difícil mantener audiencia en redes sociales. La gente ingresa, está 30 segundos, bebe un video de un minuto máximo. Usted ha mantenido una audiencia elevadísima en el Periscope. Bastante participación en Twitter, en Facebook, y eso ha sido una cosa bastante... ¿Cuánto es Trump? Las frases, por ejemplo, que están, lo que acaba de decir Donald Trump, lo que acaba de decir el presidente hispanoamericano, cómo contó lo de la teletón que jamás le dio un centavo, o sea, está circulando con frases en Twitter. Y hemos superado los centenares de audiencia en Periscope permanentemente. O sea, en ningún momento ha bajado. ¿Pero cuánto es bueno? ¿Mil personas? No, o sea, estamos bien, estamos bien, sí. Listo, pues muchísimas gracias nuevamente, Francisco. Gracias a los Periscopeanos. Y muchas gracias a toda la audiencia que ha estado siguiendo esto por Periscope y por las redes sociales.